Luego del baile que el Puebla le puso al América 3-0 en la primera fecha de la E-Liga MX, el conjunto camotero no pudo evitar indignación al ver que su héroe, detrás del control de PlayStation, no tenía rostro. En el videojuego de FIFA 20, Santiago Ormeño, delantero del Puebla de 26 años de edad, aparece con un avatar no genérico, siendo que este viernes se robó la atención de las redes sociales por ser el autor del hack trick virtual contra las águilas. Tienes hasta el lunes para ponerle rostro a la nueva figura pro player de México, querido Puebla, advirtió la cuenta de Twitter del Club Puebla. Con el peso de figuras como Cristian Menéndez, Cristian Tabó y Ángel Saldívar, Ormeño no ha gozado de reflectores en la Liga MX, apenas en el clausura 2020 registra un partido, para ser exactos, 57 minutos, mientras que en la categoría sub-20 lleva 4 partidos, todos de titular. Curiosamente, Santiago Gabriel se formó en las fuerzas básicas de la América, después jugó en la segunda división con la filial de los Pumas y en la Liga Premier con pioneros de Cancún y Lobos Boab. Su salto a la primera división fue en el 2008 con la franja.